¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la motivación que hay detrás? Pues cuando empezaron a organizar el TestFest, yo llevaba muchos años queriendo venir y siempre por una cosa o por otra nunca había podido. Entonces era como en plan rollo de, bueno, quiero poder venir. Y entonces este año me dijeron que si podía pasarme, lo guardé ahí en mi calendario con foforito ahí marcado para poder venir. Y me dije, ¿y qué queréis que hable? Y pues yo propuse ahí temas, testing, arquitectura, pintura, ilustrativa, no sé qué. Pero nada, me dijeron, ¿y por qué no das una charla un poco de experiencia? Lo que es llevar, eres un viejarras ya, llevar N años currando y explicar un poco a la gente cosas que has aprendido. ¿Qué te dirías al tuyo de hace mucho tiempo? ¿Qué lecciones has aprendido? Entonces la charla, no quería que fuera una charla sobre mi ego, ¿no? Porque para eso ya está David Bonilla, claro, una charla luego. Entonces, pues dije, bueno, voy a usar mi experiencia para luego ver dónde me ha llevado. Entonces, la charla va a ir un poco de esto. ¿Cuántos de aquí sois estudiantes o estáis empezando a trabajar? Levantad la mano. Es como un cuarto por ciento. ¿Cuántos lleváis trabajando vuestro primer de empleo menos de tres o cuatro años? ¿Y cuántos lleváis trabajando más de cinco? Un porrón. Bueno, pues ustedes ya tienen que irme a la charla un poco. Me dijeron que era para estudiantes. No, la charla ya veréis que puedo, creo que son tips y son cosas que deberíamos incluso nosotros a nosotros mismos replantearlos, ¿no? Ha sido hacer un poco de trabajo de introspección un poco mía, ¿vale? Luego os explicaré el nombre. Para los que no, ¿cuántos de aquí sabéis qué es el nombre? Levantad la mano. Joder, qué poco friki hay en la informática. A ver, mío, antes esto no era así. ¿Vale? Y hay que todo el mundo levantar la mano. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Jorge Barroso, ¿vale? Como pone ahí. Soy Juan Barroso Carmona. Respondo cualquier permutación de esas cuatro palabras, ¿vale? Me podéis llamar Jorge Barroso, Juan Carmona, incluso idiota, lo que queráis, insultos. Respondo. Solo responder a cualquier cosa. Lo de abajo es que soy desarrollador, ¿vale? Ya últimamente, antes ponía que era de Android, antes ponía que era full stack. Ponía mierda de esas y ahora pongo, soy de Velope, yo pico código y ahí sale código, intento hacer lo mejor que pueda y ya está. Y soy GD, que eso es que Google, pues, dice que voy por ahí por el mundo dando charlitas y tal. ¿Vale? Este es mi correo al cual podéis escribirme cosas, ¿vale? Jorge arroba carumi.com, ¿vale? Que podéis ahí, pues, escribirme lo que queráis, fotos de vuestras vacaciones, recetas de bizcochos, ¿vale? Lo que os guste. O preguntas, si veis que no respondo, pues, volver a incidir. Y lo de abajo es mi Twitter, ¿vale? Si vais a seguirme, prefiero que lo hagáis por Twitter a que no lo hagáis por la calle. ¿Vale? Trabajo en carumi, ¿vale? Trabajo en carumi, este es el equipo, este es un poco el equipo de carumi, ¿vale? Gente que sabe mucho y que son los que me enseñan todos los días a programar, ¿vale? Y además, desde hace ocho meses, tengo la suerte también de trabajar, pues, trabajar con un equipo muy bueno de IBM, ¿vale? Trabajamos para IBM Research, un equipo que lleva Ismael Faro, ¿vale? Desde Nueva York, por eso decía de Manchita a Nueva York. Luego hablaremos un poco de eso. Y nada, además aquí hay dos putos cracks, como son Addon y Jesús, ¿vale? Que Jesús además ha venido de la Rutez, que está aprendiendo cosas chulas aquí para venir, ¿no? Y esa visita guay, pues, es una visita que nos dieron de IBM, ¿vale? De código ahí que mola, que se interesan por estas cosas. Y nada, muy bien, entonces, trabajamos ahí. Entonces, creo que la suma de esos equipos... Iba a poner una foto del otro equipo, si me olvidó ayer por la noche. La suma de esos dos equipos hace que todos los días quiera aprender cosas nuevas y esté aprendiendo siempre cosas nuevas y no me aburra, ¿vale? Y la verdad es que le agradezco a esos dos equipazos lo que me enseñan todos los días, ¿vale? Soy un mindundi. ¿De qué va esta charla, vale? ¿Cuántos de aquí conocéis Rick y Morty? ¿Vale? Vale. Pues, que sepáis que hay un running gag, un running gag, son esas frases que se dicen de todo rato, de una a otra, que dice Rick todo rato que es esto, que es guba-duba-dub-dub, que significa, en lenguaje de pájaro, como todos sabéis, significa, tengo un gran dolor, siempre digo estoy jodido, pero bueno, tengo un gran dolor, por favor, ayúdame, ¿vale? Es ese significado. Tú oyes esa frase, ¿sabes qué significa? Pero él está diciendo eso, ¿no? Es como, tengo un gran dolor, por favor, ayúdame, ¿no? Lo dice ahí en pájaro. Es como una letanía que él tiene, como un carrascás, ¿vale? Que se lo dice como a su yo del pasado todo rato, ¿no? Es una cosa que nosotros nos tenemos que repetir, ¿no? Creo que tenemos que hacer todos los años, como personas, introspección, ¿vale? Esta es una charla que va muy de personas. Además, el TechFest este año, ¿no? Ponían que además de ninjas e ingenieros y no sé qué, somos personas. Y esta charla va de eso, ¿no? De cómo tenemos que ser como personas con respecto a nuestros yos y aquellos que van a empezar a formarse, ¿con qué tengo que tener cuidado o qué tengo que mirar a la hora del día a día, ¿vale? Muy guay. Que no vea a Ricky Morty, pues tiene que ver a Ricky Morty, claramente. A lo mejor sería del puto mundo. Y ya está. Y South Park, ya está. Y luego, aquí hay un disclaimer, ¿vale? Que esta charla es una falacia narrativa, ¿vale? O sea, esta charla es, no sé si es una falacia narrativa, pero una falacia narrativa es un término que, no sé si lo inventó Taleb, pero yo lo conozco por Taleb, ¿vale? Que dice que hay cosas que las damos por ciertas porque alguien nos las cuenta, ¿vale? Pero lo que pasa es que la gente que nos las cuenta está ahí porque le ha pasado. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? La suerte del principiante. Decimos, joder, la suerte del principiante, ¿vale? Es que todos los principiantes tienen suerte. ¿Por qué? Porque los que no tienen suerte no siguen apostando y se van o no siguen jugando y se piran, ¿vale? Entonces, claramente, hay una falacia narrativa. No conocemos los casos de no éxito, ¿vale? A lo mejor sería mucho más interesante una charla de una persona que, pues, que lleva 20 años trabajando en Indra Almería, ¿vale? Y que tiene una vida de mierda, no sé. A lo mejor esa charla es mucho más interesante que esta, ¿vale? Porque a lo mejor esa historia es la historia de muchos más ingenieros de software que esto, ¿vale? Pero, bueno, en la que voy a contar. Entonces, sacar las reglas que queráis, ¿vale? Eso es una cosa muy bonita. ¿Alguien sabe qué juego es este? Esto es Wonder Boy 3 de Master System, ¿vale? Esto fue el motivo por el que yo me hice desarrollador, ¿vale? Yo llegué y un día, ¿vale? Llegué un día y cogí y jugué a este juego. Había hablado de Master System, yo jugaba ahí y de repente me dieron el regalo de este juego. Y este juego me enseñó dos cosas muy importantes. Que era que tenía que aprender inglés y que tenía que ver cómo estaba yo esa mierda. O sea, yo era muy de estripar cosas, ¿vale? Y a mí me daban un juguete, jugaba con él y lo rompía y decía, ¡guau, no sé qué! O sea, para mí era flipante coger un motor, un motor de estos eléctrico y decir, ¿esto por qué cojones da vueltas? Y yo lo rompía y veía dos imanes y dos cables. Y decía, ¿y esto es como cojones da vueltas? Y veía una cosa de cobre. Y decía, esto no tiene ningún puto sentido. Hasta que un amigo de mi padre, que era electrónico, me explicó cómo funcionaba aquello. Y decía, esto es puta magia, ¿vale? Entonces, cuando yo vi esto, fue lo mismo. Era como, ¿y esta gente? Yo quiero hacer este juego. Yo quiero hacer la cuarta parte de este juego. Yo quiero hacer el siguiente juego de estos, ¿vale? Y hablaba con mis colegas y nos flipábamos ahí. Era, teníamos a lo mejor 12 años, 13 años, no me acuerdo. Y nos flipábamos. Era como, ¡guau, no hay que hacer esto! Vamos a hacer un juego. Yo voy a hacer la música. Yo voy a hacer los gráficos. Y ahí empezamos, ¿no? Y yo empecé, yo le di mazo a la turra a mis padres con 12 años. ¡Guau, papá! Yo he leído por ahí que hay una cosa que se llama programación, que la gente escribe código y escribe mierdas y salen cosas. No sé cómo funciona, pero ahí coge un ordenador y hace un videojuego. ¿Qué va a hacer eso, no? Y mientras que todos los niños querían ser futbolista o tenista o doctor o médico y tal, yo quería ser programador de videojuegos. Era mi auténtica pasión. Y enfoqué toda mi carrera desde los 12 años a ser programador de videojuegos. Venga, a mí me encantaba la historia. Me encantaba la historia de las políticas. Era lo que quería estudiar, pero por encima de eso quería hacer videojuegos. Y me dediqué a eso. Y creo que esta carrera es una carrera muy vocacional. ¿Vale? Y siempre he creído que era una carrera muy vocacional. Que era, joder, todos los informáticos que conozco que son buenos son vocacionales. Son gente que les gusta la informática. Yo tenía una especie de pequeño. Yo tenía un astro, yo programaba con no sé qué y tal. Hasta que conocí a un colega mío, que es un amigo mío que trabaja en Indra. Tiene un puesto de Indra súper guay. Y el tío hace unas cosas que flipas. El tío hace cosas de imágenes y machilén y cosas así que flipas. Y él entró a la carrera porque no sabía qué estudiar. Y me dijo, oye Jorge, ¿tú qué vas a estudiar? Y yo, iba a hacer informática. Y de eso hay salida. Porque yo no tengo ni puta idea de estudiar. De eso hay salida. Y yo, sí, sí, para ahí vas a te curro. Parece que va a dar que es la cosa. Dicen que es lo del futuro. Y se metió en informática. Y era una persona que no sabía cómo se encendió el ordenador. De verdad, no sabía. Él llamaba el ordenador a la pantalla, como mi madre. O sea, apaga el ordenador. Apaga la pantalla, ¿no? Y él me descubrió que la vocación es algo que nace. O sea, es algo que de repente llega y hay cosas que te gustan. Y te das cuenta que te gustan. Aunque no lo sabías. Y él, de repente, es un informático de la leche. Sabe muchísimo. No sabe, no programa, casi no programa ya. Pero él conoce un montón su esto. Y le encanta. Y de repente me envía vídeos. Mira, tío, lo que estamos haciendo con aquí unas cámaras, no sé qué, con tal. Y es como, joder, ¿no? Creo que es muy vocacional. Pero creo que no es obligatorio ser vocacional. Pero sí que os va a ayudar. Si os gusta lo que hacéis, sois felices. Pensad que vais a estar trabajando ocho, el que menos, ocho horas, entre seis y ocho horas todos los días. Lo vais a dedicar a vuestro trabajo. Si no os gusta vuestro trabajo, va a ser una mierda. Pero esta vida va a ser un poco menos infeliz. Pero yo qué sé, mi cuñada es panadera y no le encanta su trabajo de panadera. Pero ella luego, cuando sale el curro, es feliz. Pero yo creo que si tienes la suerte, además de trabajar en algo que te haga feliz, es una suerte buena. Aún así, os recomiendo que tengáis también hobbies. Porque si es vuestro hobby, es vuestro trabajo, ya sé que acabáis un poco loquitos. Entonces yo empecé a trabajar en videojuegos. Era lo que me gustaba y me puse a trabajar en tener una empresa de videojuegos en Alcala. Y luego de ahí entré en CED y estuve haciendo videojuegos mucho tiempo. Y llegó un momento de mi vida que era mi pasión. O sea, yo llevaba haciendo videojuegos, ya estaba ya, a última hora ya estaba en Piro. Hacíamos juegos para móviles, juegos backend, hacía multijugador y tal. Y me puse a ir en un proyecto web, dentro de Piro. Quería hacer un juego web. Yo dije que yo no lo quería hacer. Me dio esto unos meses, pero al final conseguí que me sacaran de ahí. Y yo estaba súper quemado. Digo, me quiero ir. Y empecé a buscar curro fuera. Y de repente, llegó un amigo mío. No, la charla no va a ser lineal. Esta es la única parte lineal. Llegó un amigo mío y entró en 20. Y yo además conocía gente de 20. Siempre me decían, vente a 20, no sé qué. Y yo, tío, si sois unos monos que hacéis ahí con oigo para una red social ahí, para que la gente chatee. ¿Qué mierda es esta? Yo estoy haciendo videojuegos, yo estoy creando ahí. Yo soy un artista, ¿sabes? Y dijeron, joder, que esto mola mucho, que la empresa está súper guay, vente para acá, no sé qué. Y de repente, pues dije, venga, me voy a animar, ¿vale? Y hice las pruebas. Yo estaba haciendo entrevistas. Hacía un montón de entrevistas. Y me sentía como que se estaban aprovechando de mí. Porque había empresas que me ofrecían menos dinero que yo estaba ganando. Pero la pasión de hacer videojuegos, lo bonito de esto. Y era como, pues estáis un poco burlando de mí. Y iba afuera y fuera tampoco el panorama era mucho mejor. Mis colegas que estaban en Inglaterra trababan 18.000 horas. Era como súper jodido, ¿vale? Y yo estaba como súper desencantado porque no veía, no veía, decía, yo qué cojones hago, ¿sabes? Y tenía mucho miedo de salirme de mi zona de confort y de valerme, ¿vale? Además, yo me creía en este momento, me creía que era la polla de buena. Yo llevaba ya cuatro años programando y decía, soy un ingeniero de la hostia, hago videojuegos, yo aquí nadie sabe programar mejor que yo, yo esquivo un código de puta madre, no sé qué. Yo había escrito un test en mi vida, había escrito los test del backend. Había escrito 20 o 40 tests que teníamos en el backend que habíamos hecho. Porque un colega mío nos lo dijo, ¿vale? Pero yo me quería un programador de la hostia. Y llegué a Twenty y es verdad que yo sabía programar, ¿vale? Y entré allí y empecé a hablar con la gente de Twenty y era como, estos tíos son muy listos. Estos tíos saben mogollón. Y además me dijeron 20, no sé qué. Y además todo el equipo era la mayoría de extranjeros. Y yo digo, joder, yo estaba acojonado. Me iba a ir de hacer videojuegos, a hacer aplicaciones, que no tengo ni puta idea. Yo estaba haciendo además un poco de backend. Y yo me acuerdo, me recordaré el primer día, voy a hacer las entrevistas en Twenty y una entrevista fue en inglés. Yo dije, aquí no me cogen. Mi inglés era de, es que luego vaya a Riverchi, ¿sabes? Era como aquí no voy a coger a nadie. Y entré. Y fue un poco romper con mi zona de confort, ¿vale? Creo que tenemos que estar siempre rompiendo con la zona de confort. Siempre tenemos que estar dándonos un pasito más. Siempre. Si eres el más listo de la habitación, estás en la habitación incorrecta. Siempre tienes que estar intentando crecer. Y la única forma de crecer es crecer uno solo es súper complicado. Es mucho más fácil crecer con gente. Porque, no sé, desde el proyecto Manhattan hasta Newton. O sea, aprendemos con gente. O sea, se acabó el programador solitario. Ya no hay un tío en una sala que le pasen tranchetes y programa. Ahora somos una comunidad. Y el trabajo en equipo es súper importante. Y es donde vas a aprender. ¿Vale? Y, joder, yo, Addon en cinco minutos, una conversación con Addon de veinte minutos, porque está ahí, sabe de web mucho más que yo y me enseña de web de la hostia, ¿sabes? Entonces, es impresionante lo que se aprende en comunidad. ¿Vale? Entonces, creo que esa leche de realidad fue guay. Y entrar allí y batirme. Yo me acuerdo el primer día que llegué, claro, Twenty para aquel entonces eran un montón, millones de usuarios. Y el chat, acababan de lanzar el chat, tenía miles de millones de mensajes diarios. Y yo me ponía a hablar con Viso, que ahora es uno de los jefes de Facebook. Y me ponía a hablar con él y decía, ¿cómo habéis hecho esto? ¿Para qué escales? Y yo decía, joder, qué buena idea, joder. ¿Por qué he hecho esto en el puto videojuego? ¿Qué manco soy? Y meterme en Twenty fue como, el primer año fue como la cámara del tiempo de Goku, ¿vale? Yo entraba allí y un año allí fueron como, o sea, un mes allí era un año en la vida real. Yo me acuerdo que pasaban cuatro meses, hacíamos una release, además de que trabajábamos infinitas horas. Pero, yo recuerdo esto, joder, voy a comer la hora, voy a comer el tiempo, pero bueno, voy a contar este nombre, tampoco es buenísima. Recuerdo que estábamos trabajando con Saúl y era un sábado y estábamos haciendo una release y le dije a Saúl, y pues yo de estos éramos muchos de cilipolleces, y le dije a Saúl, Saúl, si tuvieras un superpoder, ¿qué superpoder elegirías? Y dijo, el poder inmacasa, tío. Eso era el nivel de horas que trabajábamos, ¿vale? Pero aprendíamos mogollón, yo aprendí muchísimo. Aprendimos de arquitectura, de patrones de diseño, de testing, de clean, o sea, un montón, todas las cosas que aprendí, las aprendí allí. ¿Por qué? Porque trabajé con tíos que eran putos genios, ¿vale? Y todos en vuestros curros diréis, estoy trabajando con putos genios. Pues sí, ¿vale? Claramente. Y aprender de ellos y luego yo sí que pido que intentéis cambiar de curro o si se destacáis en vuestro curro intentéis cambiar de área y si se destacáis de área que intentéis cambiar de estar a la última y verlo, ¿vale? Luego otra cosa que me ayudó mucho, ¿vale? Esto fue, estaba buscando el primer videojuego que hice indie, ¿vale? O sea, en plan rollo, pero no lo encuentro. Había una foto en internet porque justamente ganamos un concurso y no lo encuentro. Pero este mola más porque fue un juego que hicimos para Nintendo DS, para una campus party, ¿vale? Que nos fuimos a una campus party y nos fuimos y hicimos este juego. Nosotros estábamos flipados porque habíamos hecho un juego en 3D con el motor que se había hecho un colega mío, ¿vale? Y era como, bueno, vamos a petar en la campus, ¿vale? Pues hicimos este juego. Ahora he visto, ahora parece una puta mierda, ¿vale? Pero aquí estábamos súper emocionados. Además, sin dormir, yo tuve que sacar a Zalo de arrastras de una tienda de campaña para acabarlo. Bueno, pues nos ganó Benko con un juego de unos bomberitos, tío. Y me sentó fatal. Le dije, pues que son bomberos 2D, tío. Que nosotros estamos con mucho un puto motor 3D. Pues nada, ¿vale? Pero sí que aprendimos muchísimo. Aprendimos un montón. Entonces, yo recomiendo que en vuestro tiempo libre lo dediquéis a hacer las cosas que os gustan. Y si os gusta programar, aprended a hacer programación. Pero cosas que os molen, ¿vale? No pongáis a hacer cosas que digan, voy a hacer esto porque es bueno en mi vida laboral. Voy a hacer esto porque es mi curro. Me toca un poco las narices últimamente, y lo hablaba todavía con Benko, que parece que cuando vas a entrar en una empresa no te valoran tu trabajo. Valoran el trabajo que haces fuera. Es que este tío da muchas charlas. Es que este tío es famoso. Es que este tío tiene un GitHub súper cuidado. Es que este tío hace no sé qué, hace unos tutoriales de la hostia. Y su trabajo, o sea, no su trabajo, que de 8 horas diarias, porque ese trabajo no se valora. O sea, si yo cuando salga aquí, cuando tengo dos hijos y una familia cuando salga de currar, tengo que ponerme de verdad a currar para poder cambiar de curro. Estamos un poco llevándonos un poco eso de cuentas. Que está bien que haga puestos personales. Y que está bien que alguien valore que te gusta programar. Pero no debería ser el objetivo de las empresas contratar solamente gente que trabaja fuera del suboreo de trabajo. Porque a lo mejor no es lo que quieres. Pero sí que os recomiendo que aprendáis. Porque aprender es bonito. Porque desarrollar es bonito. Porque trabajar es bonito. Y la aprobación tiene un montón de campos. Y me parece brutal. Yo he aprendido muchísimo fuera del curro. Y también a las empresas les pido que dejen a la gente aprender a trabajar. Que dejen a la gente darles tiempo. Yo todos tenemos la suerte que en Carumi lo podemos hacer. Y tengo la suerte que en IBM me dejan. Yo a IBM le digo a Ima muchachos. Esto lo vamos a hacer con Electron. Y lo vamos a hacer con Play Framework y Kotlin. Y la Ima que está más luego que nosotros es como. Dale, dale, dale. Y luego me lo enseñas. Y en Carumi es un poco igual. En Carumi tenemos una regla que es cuando contratamos un tipo nuevo. ¿Tú qué programas? ¿Yo qué sabes? Yo sé Android y sé iOS. Pues te vas a poner a programar backend. ¿Tú qué sabes? Yo sé iOS. Pues te vas a programar Android. Porque queremos que parte de tu curro sea formación. Sea aprender. Que es súper importante. Porque es donde vais a pasar todo el tiempo. Intentar pedirles a vuestras empresas que lo hagáis. Y si no, hacerlos que nadie se va a dar cuenta. Esto siempre me dice la gente. Es que mi empresa no me deja en escribir test. Digo, pues escríbelos. ¿Tienes a tu jefe detrás tuyo mirándote el código? Bueno, a veces. Pero no a las 24 horas, ¿no? Pues cuando no mire, dices, esta hora que llevo bien el curro. Pues esta hora del jueves que están aquí todos. Están con el café, de chachara. Yo me voy a dedicar a ponerme a escribir test. Como desde lejos se ve el IDE. No pasa nada. O buscarlo en su sitio que dé una pared. Este videojuego es de 2008. Madre mía, qué viejunos son. Y no es el primero. Ya había hecho un par de juegos antes. Bueno. Esta es una de las primeras. Ese tío tan elegante. Es la persona que se comió a Jorge. Esta fue una de las primeras charlas que yo di. Había dado ya unas charlas antes en la campus. Y yo creo que 6, 7 meses me vine aquí. Y me pusieron el último. Y di una charla. Esta charla es famosa. Porque dije un montón de tacos. Y me llamó mi madre a mitad. Bueno, pasó de todo en esta charla. Pasó de todo. Y di una charla de cómo habíamos hecho el backend de los juegos multijugador. Que no había casi charlas. Pero entonces no había casi eventos. Ni charlas de videojuegos. Ni cosas por el estilo. Y dimos esta charla. Y aprendí mogollón. Además esta charla pasaron dos cosas. Conocí a gente que ahora mismo somos casi colegas. Y nos llevamos de puta madre. Y los conocí a esa charla. Por ejemplo, en este evento conocí a Javi Santana. Que yo no me conocía. Y fíjate, esto es 2008 o por ahí también. 2007 o 2008. Pues conocí a Javi Santana. Y hay una foto que estamos. Vicente Cartas. Que ahora trabaja en Microsoft. Javi Santana y yo. Y es como, madre mía. Estamos mucho mejor ahora que antes, tío. Es como, vaya vergüencita de foto. Está a punto de ponerla, pero no quería hacerle un fraco favor a Santana. Y nada, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que os animo a dar charlas. ¿Vale? Eso sí que os animo. Porque es una forma de aprender. Yo aprendo muchísimo a dar charlas porque tengo una fecha que tengo que preparar algo. Tengo un timing que tengo que cerrar algo. Yo soy malísimo cerrando cosas. Entonces, para tener una fecha, sé que tengo que acabarlo para esa fecha. Y para explicar algo tengo que comprenderlo. O sea, es súper complicado. Pensad cosas que sabéis e intentar explicárselas a vuestra madre. Es súper complicado. Es súper, súper complicado. Porque tienes que saber muchísimo de cómo funciona algo para poder explicarlo. Entonces, a mí me ayuda mogollón. Pero sí que es verdad que hay gente que tiene pánico escénico, que no le gusta hablar en público, que le da igual. Pues, búscalos otras cosas. ¿Vale? Si queréis escribir, escribid. Y también ir a eventos. Ir a eventos, claro, es una surdez decirle a la gente que está aquí que vaya a un evento. ¿Por qué? Porque está en un puto evento. ¿Vale? Pero sí que intentad ir a eventos porque es una forma de conocer gente. Es una forma en el café. Y no tengáis miedo, de verdad. No tengáis miedo a saltarme a mí, a saltar a dos, a saltar a Gema, a saltar a cualquier persona que está en esta sala. ¿Vale? Que haya visto su charla y a la hora del café, a la hora del café. O Pedro siempre dice, me voy a echar un cigarrillo. Vente conmigo. Y le hablamos en el segmentaje y me he hecho un piti. ¿Vale? Hacer eso. ¿Vale? Porque te puede aportar mucho valor esa conversación. Y esas personas no somos ogros, no somos seres excepcionales. ¿Vale? Yo aún no me he comido a nadie. Bueno, para que entonces sí, pero aún no me he comido a nadie. ¿Vale? Entonces, hacerlo, acercaros a la gente. Incluso acercaros a la comunidad. Hablar a la comunidad. Hay eventos que son más colaborativos. Hay catas, catayunos, desayunos. Meetup. Ahora con meetup en la leche. Porque tú ves todo. ¿Vale? Y ahí puedes acceder. Pues el Open Show Weekend. Hay un montón de eventos que son súper inclusivos. Que os van a coger con los brazos abiertos y os van a animar a hacer cosas. Aunque estéis en la... Aunque no tengas charla. Simplemente aprender si os gusta esto. ¿Vale? Porque, vuelvo a decirlo, que es súper importante. Esa labor social de que ya somos parte de un equipo y no somos desarrolladores solitarios. ¿Vale? Aprender a programar. ¿Vale? He puesto este libro porque es el único libro que todo el mundo se debería leer. ¿Vale? Para mí de desarrollo, si queréis que no se haya leído este libro, este libro y para el Matrix Programmer son los dos únicos libros que os deberíais leer. Lo que tenéis que hacer es aprender a programar. ¿Qué es lo que vais a hacer? Me da igual que seáis desarrolladores de frontend, de backend, de machine learning, doctores en física, QAS, lo que sea. O sea, vais a hablar con una máquina y la máquina lo entiende todo. Lo que no entiende vuestros códigos son vuestros compañeros. Tenéis que tener respeto a vuestros compañeros. Y tenéis que programar bien. ¿Por qué? Porque es vuestra responsabilidad como ingenieros. Esto no me cansaréis de hacer vuestra charla. La única responsabilidad que tenéis como desarrolladores de software es hacer software que funcione. Os pagan para hacer software que funcione. Y la única forma de hacer software que funcione y que funcione en el tiempo es hacer buen software. ¿Por qué? Porque si no va a dejar de funcionar. Si yo no aprendiera a hacer buen software, al final se va a caer. Al final voy a hacer una torre de mierda y eso no veis Dios que lo mantenga y me voy a ir a la empresa y voy a decir, ahí te la quedas tú, para ti, para siempre. Y cuando llegue otro se va a acordar de mí. Entonces, os recomiendo un poco eso. Aprended a escribir un software porque es vuestra responsabilidad como ingenieros. De verdad. Esto es la primera charla que yo di fuera. Mi inglés es horroroso. O sea, llevo hablando inglés cinco años, no me joro. Mis colegas de Karumi se parten el culo de mí. Pero me la pela. Hablando mal y pronto. He descubierto que cuando te quieres comunicar la gente se comunica. Cuando tú te quieres comunicar con alguien, al final te acabas comunicando. O que hayas que repetir la fase 20 veces. Y el inglés, como todo, lo acabaríais aprendiendo. No tengáis miedo de decir, hello, sí, no, yes, I am the stud. Ok. The code is good. Send me an email and I review it. ¿Vale? Yo era así. Mi entrevista con 20 tuvo que ser un poco... Uy, ¿qué he hecho? Me he salido. Mi entrevista con 20 tuvo que ser un poco así. ¿Vale? Y yo hablo fatal inglés, de verdad. Hablo muy mal inglés. La gente me entiende, entiendo a la gente y tal. Pero vuestro código que escribáis va a estar en inglés. Lo que leáis va a estar en inglés. Los artículos van a estar en inglés. Los libros van a estar en inglés. Lo siento mucho. Estáis en un mundo donde el inglés es el lenguaje que vais a usar para todo. Así que os va a tocar aprenderlo. Y no tengáis miedo en hablarlo, no tengáis miedo en leerlo, no tengáis miedo en escribirlo. ¿Por qué? Porque con la gente que vais a hablar inglés son alemanes, franceses, italianos, belgas, austriacos, chinos, por desgracia, indios, por desgracia. Porque cuesta mucho entenderles. No hay nada peor que un chino y un indio hablando inglés. Es muy, muy complicado. Pero al final ellos quieren hacer entender. Tú te quieres hacer entender y al final llegas a un punto. Al final lo más complicado es cuando hablas con un escocés o con un americano de Arizona. Que es como, ¿qué cojones estás diciendo? No te entiendo nada. Y es como, tú eres el que deberías hablar inglés. Vale. El resto hablamos inglés internacional. Que es, pues nada. Si me equivoco, si os equivocáis, yo me equivoco en la conjugación de los verbos. Pongo su presente en pasado, pasa en presente. La gente le da igual. Al final lo que intentas es entender. Es quitaros ese miedo. Fernando Cejas y yo, que ahora trabaja para IBM desde Berlín. Nos plantamos aquí, en la Android con Londres, en la charla más tocha que hay de Android del mundo. Entonces, todos, sin saber casi ni papa de inglés, ahí a dar una charla. Y en primera fila, claro, nuestra charla iba de meternos con Android. Nuestra charla era, vamos a meternos con la Lead View porque están hechas mal. Y en la primera fila teníamos el creador de la Lead View, Jake Warzone, toda la gente famosa que había ahí. Y era como, Dios, que Dios me había confesado. Y salió muy bien. La gente escribió un artículo sobre la charla, que había sido muy buena, tuvo mucha repercusión. Y fue guay. Entonces, no tengáis miedo, no tengáis miedo, porque esa gente venía a ver nuestro código, venía a ver lo que queríamos contar. No venía a hacerme un examen de inglés. Cada vez que alguien se ríe del presidente del UBA, del presidente de Madrid, de quien sea, ¡Qué mal habla inglés! Es que no sabe, es que, ¿cómo se llama? ¡Che, malo, eso no sabe hablar inglés! ¿Y tú? ¿Cuántas veces haces inglés en tu puto día? ¿Cuántas veces te pones delante de la gente a hablar inglés? ¡Venga! Sal aquí a hablar de una charla en inglés, en 20.000 personas. Ya, pero es que yo no soy Chema Alonso. Y yo, no, y asterismo no llegarás a serlo tampoco. Ced, me quedan dos slides, ¿vale? Voy rápido. Ced, quería poner esta charla, ¿por qué Ced? Nunca me arrepiento de nada de lo que he hecho ni de lo que digo. A veces digo cosas que me puedo arrepentir, como las he dicho, pero nunca me arrepiento del fondo. Me arrepiento de la forma, pues hoy de no pensármelas, ¿vale? Entonces, no me arrepiento de haber pasado por Ced porque conocía a un montón de buena gente, ¿vale? Y un montón de buenos colegas y un montón de buenos desarrolladores. Pero sí que creo que a día de hoy no hubiera entrado, ¿vale? Creo que tenemos que valorar qué queremos hacer, ¿vale? Tenemos que valorar qué está haciendo esa empresa, si es ético lo que están haciendo. Tenemos una responsabilidad. Ayer quedó con una charla de ética y desarrollo, ¿vale? La ética empieza a ser cada vez más importante. Tenéis vuestra, o sea, controláis un montón de cosas. Controláis la seguridad de las empresas. Controláis, es que controláis casi todo, los datos. Pero sé que podemos, o sea, una pieza de software se puede cargar el futuro de mucha gente. Yo puedo empezar a hacer cosas que no son éticas y cada vez más, porque cada vez vamos a controlar más datos. Y las empresas no piensan en la parte ética, piensan muchas de ellas en los beneficios. Entonces, somos nosotros los que tenemos que tener esa ética. Somos nosotros los que tenemos que decir, no, no pienso hacer eso. No, no quiero hacer un software que permita que este coche contamine. No, no quiero hacer un software que permita matar a millones de personas. Entonces, aquí era como, yo estaba trabajando por una empresa que se encargaba de estafar a millones de personas. Y no se lo decía, la suscribía a mensajes premium y les cobraban dinero. Y supongo que hice feliz a mucha gente, porque hay mucha gente que juega a nuestros juegos mucho y les gustaban. Y nos escribían cartas diciendo que se habían molado nuestros juegos. Pero había mucha gente que estaba, yo buscaba, decía, a ver, trabajas en CES. Y era como, juega a esos putos ladrones, hijos de puta, ¿sabes? Y yo estoy entiendo, vale. ¿No trabajas? No, hago videojuegos en una empresa. Sí, bueno, no creo que la conozcas. Entonces, creo que tenemos que valorar qué estamos haciendo. Igual que decía que tenemos que ser felices en nuestro día a día con nuestros compañeros, con el trabajo que hacemos, también tenemos que ser felices con el propósito del desarrollo que hacemos. Y así con todo. ¿Y cómo tratamos a nuestros empleados? O sea, no, no, si ves una empresa que está pagando una mierda a sus becarios, o ves una empresa que está tratando muy mal a sus trabajadores, o que explota a los trabajadores, o que está vendiendo senios, no sé qué, no, iros de ahí. Iros de ahí y además denunciarlo. Y decir a vuestros calegas, esto no es así. O una empresa que está trabajando millones de horas. Nuestros entuntos llegó un momento que dijimos, mira, esto no tiene ningún sentido, muy bien. Había un momento que sí, porque la empresa era como muy nuestra, porque la queríamos, porque queríamos que eso fuera adelante y no sé qué, y a lo mejor sí que hicimos un sobreesfuerzo. Pero hubo un momento que dijimos, no tiene ningún sentido que sigamos haciendo este sobreesfuerzo. Y fueron los trabajadores los que conseguimos un poco que eso se normalizara y que no hubiera un crunch. Pero las cosas pasan porque nosotros dejamos que nos pasamos. Si 10 ingenieros se van de una empresa, de verdad, si 10 ingenieros se van de una empresa, esa empresa se va a la puta mierda, porque no es capaz de conseguir ingenieros. Sois el valor más valioso que hay en las empresas. Porque las empresas que hacen software, lo único que necesitan para hacer software es personas. Si no tienen personas, no hacen software. Y un developer bueno, un desarrollador bueno, y todos los que estéis aquí, si no sois buenos, sois potencialmente buenos, sois súper valiosos. Empezar a tomeros en valor y no tengáis miedo de iros. No tengáis miedo de coger la puerta y decir, me voy a otra empresa. Porque hay muchísimo trabajo. Tenemos que quitarnos el miedo de, uno, de decir las cosas, intentar hablar con nuestros compañeros e intentar hacer las cosas mejor. Porque al final todos somos seres humanos y todos tenemos los mismos problemas. Y dos, de si no me gusta dónde estoy, voy a buscar otro sitio. A Jorge, claro, a ti es muy fácil, eso era muy fácil. Pues sí, a veces era más fácil, a veces era más difícil. Si quiero trabajar desde Albacete, pues a lo mejor es un poquito más complicado. Pero hacemos un evento de desarrollo de mobile, el Freaken. Pues del año pasado a este, casi un tercio, o sea, un tercio de asistentes de este año eran trabajadores en remoto. Trabajadores casi todos en remoto, un tercio. Y me parece que éramos 80 y había 10 que venían de la misma empresa. Entonces, casi todo el mundo estaba trabajando en remoto. ¿Por qué? Porque al final a las empresas no les importa donde estén los valores, les importa que trabajéis. Lo importante es que hagáis un buen trabajo, que seáis profesionales, que saquéis vuestro curro. En el equipo de IBM somos 14 personas que trabajan en remoto. Y yo creo que todos trabajamos como cabrones. Y sale software y funciona. No hace falta que el jefe esté mirando el código que hacemos. ¿Vale? O sea, hay muchas formas de trabajar. Y quejaros si las cosas no van bien. Y si no os dejan, pues oye, gracias a Dios, no somos periodismo que está amputeado, no somos blue collars, ¿vale? Somos trabajadores formados que están en un área que hay mucho trabajo. Pues vamos a aprovecharnos ahora para construir un espacio de trabajo bueno. Y luego iba a hablar un poco de salario y tal, pero se lo dejo a Bonilla, que tiene una charla de salario y posiciones laborales, así que lo hable él. Qué guapo sale en esta foto, ¿eh? Y la última, ¿vale? El otro día se cumplieron cuatro años de Karumi. Y ayer lo hablaba, lo hablaba un rato, lo importante que es estar feliz en el trabajo. Llevo cuatro años y se me han pasado volados, donde he hecho muchas cosas. Y este año, este último año, los últimos ocho meses, con lo de IBM, con Karumi, con la gente que tengo alrededor casi todos los días, me hace ser feliz. Y me hace que yo debería estar cansado de programar. Llevo programando muchos años, debería estar cansado. Y al revés. Cada día tengo más ganas de escribir código, cada día tengo más ganas de hacer software, cada día tengo más ganas de mejorar y de cambiar un poco las cosas. Entonces, no perdáis la ilusión. Y si perdéis la ilusión, investigad por qué la estáis perdiendo. Investigad dónde está la raíz del problema, de por qué ya no me gusta programar o por qué ya no me gusta hacer lo que hago. En la empresa soy yo. A lo mejor, de repente, yo qué sé, tengo un colega mío que ha dejado todo y ha cambiado de oficio y está haciendo fotografías y cosas. A veces descubres que eres informático por el dinero y que puedes encontrar tu vocación en otro lado. Encontrar qué es lo que os motiva, qué es lo que os gusta. Ser feliz en vuestros trabajos. Ser feliz en vuestra vida. La vida es súper corta. Y lo más importante es ser feliz desde que os levantéis hasta que os acostéis. Y si el software os hace feliz, porque el software es una cosa súper bonita, dedicarle tiempo y dedicarle felicidad. Yo ahora mismo soy muy feliz en mi vida y en mi software que hago. Intento mejorar cada día. Intento cada día hacer software mejor. A veces me meto la pata y la lío. Pero espero que la gente me lo sepa perdonar. Así que muchas gracias. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta, le paso el micro. Bueno, primero muchas gracias. Suscribo todo. Solamente hay una cosa que me acaba de rechinar un poco. Es cuando has hablado sobre ética y responsabilidad en tu trabajo, que me da la sensación que va un poco en contradicción con aquello de salir siempre de tu zona de confort. Que es como una idea que nos venden mucho desde todos los ámbitos, en publicidad, en el trabajo y tal. Y al final me da la sensación de que salir de la zona de confort se convierte en que uno se autoexplota a sí mismo porque es el propio sistema el que le dice que nunca va a llegar a nada si no sale de su zona de confort. Que me parece un poco, todo el resto de la charla, como que me parece que se escapa un poco en contradicción con esa idea. Vale, lo que digo más que salir de tu zona de confort es que no te dé miedo salir de tu zona de confort. Ocurre una cosa, que es, tú te enfrentas a, tienes un problema. Es como, esto lo hablo yo, hoy me pasa que lo hablo con mucha gente. Vio mucha gente y se empieza a quejar. Joder, tío, estoy súper padre, mi curro, odio mi curro, mi curro es una mierda. Joder, qué mierda es mi curro. Joder, cómo lo odio la gente, gilipollas, el curro es una mierda, cómo lo odio. Y tú estás con tu cerveza ahí. ¿Me pones otra? Y estás ahí, ¿no? Entonces tú le dices, bueno, tío, pues ya no creas tu curro, ¿por qué no buscas otro curro? Ya, tío, pero es que está la cosa muy complicada, está súper difícil, no sé qué. Bueno, tío, pero yo qué sé, yo tengo un colega mío que, joder, hay un montón de empresas. Búscate un Headhunter, hay mucho curro en Londres, no sé qué. No, tío, es que Londres, es que mi inglés, no sé qué. Bueno, pues yo qué sé, o por qué, joder, ¿por qué no te mueves a Angular? Hay un mojón de curro de Angular, que es que es muy complicado ya que cuentes cosas en Symfony, en PHP. No, tío, es que, claro, mueveme de PHP, no sé qué. Y es como, tu problema es que estás puteado, pero tampoco quieres hacer nada para putearte, porque no quieres salirte de la zona de confort esa de, vivo en mi mierda, voy a mi casa, vuelvo a mi mierda, y entro en una espiral de caca, ¿sabes? Entonces, lo que quiero decir con salir de la zona de confort es eso, es que no te dé miedo salir de la zona de confort. No tenemos que vivir siempre, no tienes que vivir todo el tiempo fuera de la zona de confort. Sí que es verdad que te empujan eso, no, tienes que estar siempre aprendiendo, el aprendizaje continuo, no sé qué. Y hay veces que digo, chicos, estos tres meses voy a estar relajado, voy a no sé qué y tal. Y de repente es el cuerpo que te pide un poco de salsa, cuando eres así, cuando eres un poco salsero, el cuerpo es el que te dice, venga, oye, Jorge, ¿has visto este tema que es tan buena? Oh, cómo mola esto, mirad, vas a ir, vas a programar, uh, las 3 de la mañana, uh, cómo mola esto, ¿no? Pero es tu cuerpo que te lo pide, no te, o sea, fuérdate de la zona de confort cuando quieras salir de la zona de confort. Lo que quiero decir es que no te dé miedo, ¿vale? Lo que quería decir era que no te diera miedo salir de la zona de confort, no que tengas que vivir siempre fuera de la zona de confort. Es más, si encuentras una estabilidad en vuestra vida súper guay, de tengo el curro que quiero, soy súper feliz, en mi vida soy súper feliz y no sé qué, ahí ya es como, joder, soy pleno, ¿a qué cojones voy a estar amargándome la puta existencia si soy pleno, no? Pero al final llegará algo que te haga otra vez chispitas y empiezas a hacer cosas, ¿no? Porque el ser humano es muy de, hay gente que no, pero la mayoría de la gente es muy de estar siempre tocando cosas, ¿no? Por eso tenemos hobbies, ¿vale? Porque queremos hacer todas las cosas nuevas. Vale, pues si hay alguna pregunta más. Vale, pues muchas gracias a todos por haber venido y muchas gracias a Jorge por haber dado la charla. Gracias. Adiós.